Agradecerle a estos jóvenes, a estas personas del municipio de Yumbo que quieren contribuir en recuperar nuestro río Yumbo. Nosotros como gobierno estamos en una tarea importante de volverle a dar la cara al río Yumbo y que ese río Yumbo se nos convierta a partir de allí en el eje del progreso, del desarrollo, de una dinámica comercial pero de una dinámica urbanística y una dinámica social. Nosotros ya estamos trabajando fuerte en el parque lineal, en eliminar esos vertimientos de aguas residuales que desafortunadamente han llegado por muchos años al municipio de Yumbo. Ya no se nos queda sin un solo vertimiento y la puesta en marcha y la terminación de la construcción de esa petar allá en Platanares para no seguir contaminando ni el río Yumbo ni el río Cauca. Y así es que vamos a generar ese progreso del municipio de Yumbo. El día de hoy nos encontramos en la Chorrera del Indio iniciando con nuestra segunda jornada de limpieza y sensibilización del río Yumbo, una estrategia que desarrollamos desde nuestro programa de cultura ambiental en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Ambiental, UMATA, que busca generar conciencia en todos los yumbeños que visitan estos espacios sobre la importancia de no arrojar los residuos a nuestro río y de cuidarlo y preservarlo, porque creemos en un Yumbo ambientalmente sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!